A la par que avanza el plan económico, el presidente Biden anunció hoy un nuevo impulso a la vacunación con la compra de otras 100 millones de dosis de Johnson & Johnson. El acuerdo para adquirir estas dosis adicionales busca acelerar la inmunización de los estadounidenses, esto previendo que algunos de los suministros que ya están encargados pudieran retrasarse. La meta de la administración Biden es que todos los adultos del país hayan recibido alguna de las tres vacunas aprobadas para finales de mayo. Biden aclaró que si hay un excedente de vacunas cuando todo el país está inmunizado, entonces las dosis sobrantes se compartirán con el resto del mundo. Y por cierto, si aún no sabe dónde vacunarse o cuándo le corresponde la primera dosis, visite nuestra página planificatuvacuna.com. Allí va a encontrar toda una guía de información sobre la vacunación.